Bueno, pues vamos a comenzar. Mirad, primer consejo, programar adecuadamente el número de cortes. Como podéis ver, este es un pequeño vídeo de, bueno, pues un sagital de rodilla. Este sagital de rodilla tiene 36 cortes. Y como podéis ver, bueno, pues le sobran cortes. Entonces, mirad, los cortes del 1 al 5, un trozo de grasa, trozo de grasa, trozo de grasa, trozo de grasa, y empezamos a intuir el hueso. Pero aquí no acaba la cosa. Por el otro lado de la rodilla, terminamos de intuir el hueso, grasa, 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 grasa y grasa. Y no hemos cortado aire de milagro. Este es un estudio real de un hospital. No lo he hecho aposta. Cada vez que hacen una rodilla en ese hospital, en la tercera parte del tiempo de esta secuencia la están tirando a la basura. Fijaros al año cuánto tiempo se está perdiendo. Ahora, eso sí, ponen 36 cortes y luego se quejan porque la secuencia dura 3 minutos y medio. Tío, que qué barbaridad, que cómo puede durar 3 minutos y medio una secuencia. Esto me lo dicen, ¿eh? Me lo dicen. Y les dices, bueno, quita cortes. No, 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 es que quitar cortes no se pueden quitar cortes. Es que aquí lo quieren ver todo. Vamos a ver. En resonancia magnética no todas las estructuras se estudian en el mismo plano. Es decir, en la rodilla cortamos en axial, coronal y sagital. Y cada uno sirve para ver una parte de la anatomía u otras partes de la anatomía. No se estudia todo en todos los planos. Eso metéroslo a fuego. Hablar con los radiólogos, por favor. Y que os digan exactamente qué es lo que necesitan. Otro fallo bastante común, por lo que se repite y se pierde mucho tiempo, es porque no se coloca bien la antera. Mirad, aquí tengo un survey o un localizador de una rodilla. Como podéis ver, bueno, pues aquí puedo poner todos los cortes que quiera. Imaginaros que voy a programar unos axiales. Y me pongo a poner axiales desde aquí hasta aquí. Bien. Lo primero que hay que hacer siempre cuando hacemos un survey es forzar la ventana. ¿Por qué? Este es el survey y he forzado la ventana. Esto es la señal que tengo de mi antena. Hacer cortes aquí, porque hay una lesión aquí. Y quiero hacer cortes aquí, lo único que me va a salir es ruido. Merece la pena perder un minuto de tiempo en colocar bien la antena sobre la anatomía o sobre la lesión que colocarla mal, intentar repetir y solucionarlo desde la consola. Os vais a cansar de repetir y no vais a solucionar el tema. Bien. Otro punto importante. En muchas ocasiones, cuando en un hospital al técnico le sale mal una secuencia, como la que estamos viendo, directamente la repite. La repite. Si no cambias nada, si no identificas cuál es el problema, por ciencia infusa, esperando a que los astros se alineen y te iluminen, no se va a quitar el problema. Habrá que identificarlo. Si no lo sabemos identificar, llamaremos a un compañero con más experiencia. Que no lo sabe identificar también, llamaremos al radiólogo. Pero no podemos repetir por repetir. En este caso, tenían dos problemas. Primero, la secuencia duraba mucho tiempo y tenía un tren de ecos muy elevado y eso producía que se viera el movimiento peristáltico. Bien, lo que hicimos en este caso es parar el estudio, se le puso busca-pina para parar el movimiento peristáltico y encima acortamos un poquito el tren de ecos. ¿Vale? Y con eso conseguimos que la imagen, veis que aquí está borrosilla, pues aquí está nítida. Es decir, no se puede repetir sin más. Hay que identificar y solventar el problema que tengamos para que nos salga bien. Ajustar el filobio. Mirad, veis aquí tengo un vídeo de un hombro. Bueno, un hombro y parte del cuello, vamos, no hemos cogido el cuello de milagro y parte del pulmón, que como bien sabemos, pues lo único que nos va a hacer es meter artefactos de movimiento. Y, bueno, pues nos va encima esta parte de aquí, como podemos observar, no tiene antena y tenemos ruido. Entonces, vamos a ajustar el filobio. Es importante ajustar el filobio a la anatomía que estemos estudiando. ¿Vale? Con eso vamos a conseguir tener menos ruido en la imagen. Es decir, si yo hubiera hecho un filobio mucho más pequeñito aquí, este ruidazo de aquí me lo hubiera quitado. Podremos, si reduzco mi filobio, podré ajustar la matriz. Si no sabéis hacerlo, por favor, ver el vídeo número 4 del canal, que se llama Matrices, verlo, que ahí lo podéis, que podéis tener información de cómo ajustar una matriz. Y luego, en este caso, por ejemplo, tengo menos posibilidad de artefactos porque si no corto el pulmón, bueno, pues todos los movimientos que se puedan, que puedan venir derivados del movimiento respiratorio, pues me los quito. Entonces, por favor, vamos a ajustar el filobio a la anatomía. Y luego, por último, vamos a intentar evitar artefactos para no tener que repetir. Entonces, bueno, voy a hacer un vídeo de artefactos porque, además, me lo habéis pedido bastantes. Pero, bueno, como todavía no lo tengo hecho, bueno, que sepáis que el vídeo 13 y el vídeo 14 de este canal, que aquí os dejaré ahora, aquí arriba os dejaré el enlace al vídeo, a los vídeos. Bueno, pues podéis, podéis tener algunas nociones de cómo colocar la dirección de fase para evitar artefactos. Y, bueno, pues no tengo más consejos que daros. Con estos consejos os garantizo que vais a bajar muchísimo el tiempo de vuestra exploración. Bueno, pues hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, darle a like. Y no olvidaros suscribiros al canal para estar informados en todo momento de sus novedades. Asimismo, debajo de este vídeo os dejo el enlace del libro Así suena un protón. Es un libro útil para todos aquellos que estéis estudiando resonancia magnética o que os estéis preparando unas oposiciones. Bueno, os espero en el próximo vídeo del maravilloso mundo de la resonancia magnética.